Hola, mi nombre es María del Carmen Falcón y soy licenciada en Artes y Magíster en Comunicación Educativa en la Universidad Tecnológica de Pereira. El siguiente curso de Arte Latinoamericano, con énfasis en Colombia, tiene como objetivo el reconocimiento visual y la conceptualización de los diferentes momentos en el desarrollo artístico y estético de América Latina, previo y posterior al arribo de los conquistadores europeos. En algunos momentos haremos énfasis en Colombia como referente de acontecimientos similares ocurridos en el resto de los países latinoamericanos. Los módulos que integran el curso se distribuyen en orden cronológico a partir de las culturas prehispánicas, como las mesoamericanas, el imperio inca y los pueblos que se desarrollaron en el territorio colombiano, etapa que comprende los dos primeros módulos. Los módulos siguientes se refieren al arte que se generó como resultado de la simbiosis cultural con influencia del barroco europeo y de los pueblos indígenas conformando el arte colonial o mestizo. Luego se tratará la influencia que las escuelas europeas tuvieron en los artistas latinoamericanos con un arte puramente academicista, desinteresado por las problemáticas sociales y con predominio del arte figurativo clásico. Posteriormente la búsqueda de identidad artística se revelará en grupos como el Bachué, ejemplificando la transformación de las temáticas y las técnicas en América. Es así como después haremos un recorrido por los distintos países latinoamericanos para encontrarnos con lo más representativo de cada uno con énfasis en México y los exponentes más significativos del muralismo. Nuevamente retomamos a Colombia para mencionar los artistas de vanguardia cumpliendo así con la estructura temática general del curso. El curso cuenta con espacios de lectura, material visual, posibilidades de diálogo, de preguntas y respuestas y herramientas de evaluación para el conocimiento adquirido y se contará con un equipo docente experto en disciplinas que fundamentan los aspectos pedagógicos, gráficos, tecnológicos y temáticos para permitir un desarrollo académico fluido y exitoso. Los invitamos.